Música Nos planteaba un punto de inflexión un poco al terminar la carrera en la vida y tenemos varias opciones. Una era la principal, la que la mayoría de los compañeros optaron era emigrar a otros países y nosotros decidimos pues intentar buscar una alternativa laboral aquí en Granada. Música Por un lado el tema de instalación y mantenimiento de sistemas de seguridad, temas de seguridad de intrusión, contra incendios y videovigilancia. Y por otro lado el diseño de sistemas electrónicos a medida. La adecuación del alumbrado público a las nuevas normativas de eficiencia energética. Digamos, se lo van a hacer toda la gestión y los proyectos para adecuar el alumbrado público. Música La adecuación del edificio de Cebu, digamos, todos los sistemas de iluminación, de movimiento, control de agua, control de gestión eléctrica del edificio, que ha sido, digamos, el emblema de nuestro, en el campo de la eficiencia que hemos desarrollado. Música Dificultades tanto económicas como personales y lo más difícil es sobreponerte y continuar. Música Lo que más me gusta es, pues no sé, lo variado. Los diferentes campos, he tocado campos muy diferentes y todos muy peculiares y la verdad que el hecho de no caer en la rutina es lo que más me gusta. Música El reto es continuar creciendo al mismo ritmo, porque ahora mismo somos 17 personas en la empresa y el reto es afianzarse, conseguir abrir un hueco en el mercado. Música Música Música